Hola amigos yo soy H, bienvenidos a un nuevo video Pues ya comparamos refrescos y maruchas amigos en este nuevo video Como ya lo vieron en el titulo vamos a comparar las mejores papas fritas que hay aquí en México Si son de otros países pues quédense a ver al final de este video para que sepan cual es la mejor papa De acuerdo a su precio, presentación y sabor, acompáñenme Pues vamos a iniciar con estas papas que son guapas de Barcel, de la empresa Barcel Son tipo queso loco la verdad, nunca las he probado, no sé qué sabor tendrán De precio pues 10 pesitos por 50 gramos Por lo regular las empresas venden más aire que papas si se han dado cuenta La presentación se ve bonito, se ve brillante, nunca he visto muchos empaques de papas con algo brillante como eso Y si se ve muy bonito la verdad Y vamos a iniciar de presentación, le damos un 4 o 5 la verdad si está muy bonito y llamativo De precio amigos pues estas papas nos costó 10 pesos La verdad también están algo baratas así que le vamos a dar un 4 No tan baratas pero pues no tan caras como las que van a venir adelante La hora de la verdad amigos vamos a ver qué tal el sabor Vamos a ver qué tal si vienen rotas y Barcel nos está dando puro aire por los 10 pesitos Escuchen este sabor, se siente muy rico Vamos así que vamos a ver qué tal vienen Pues muy bien, muy bien la verdad Bueno estas papas no son tradicionalmente lisas, son ralladas La verdad pues también se ve algo bonito, son de queso como ya lo expliqué al inicio vamos a probarlos La mayoría pues están todos enteros así que pues eso, eso está bien Y pues la cantidad es algo razonable por los 10 pesos Así que escuchen, escuchen este sonido como trena Están, bueno les digo que no las había probado esta marca de guapas No están, la siento un poco salada amigos Pero también la siento muy seca, no sé como que no la siento que tenga 100% papa Porque quien sabe si las empresas hagan en realidad todas las papas con papa de verdad He escuchado rumores que es pura harina o no sé otra cosa La verdad no están ricos y esos que son de queso Están muy secas y bueno saladas no las siento El queso tampoco siento mucho queso No logro distinguir qué queso es Solamente nos dice que es queso loco Pero pues de sabor le doy un 3 la verdad no, no me gustaron No fueron mis favoritas y pues no se las recomendaría tanto la verdad Un 3 de calificación Así que pasemos a la siguiente amigos Rufles amigos, vieron esta presentación Rufles también es una empresa La verdad no sé de qué empresa sea Si sea de Rufles o no sé Pero pues igual es una papa no lisa Como ven aquí en la presentación Sino pues rayada No sé cómo se dice la palabra en términos Bien pero pues es rayada La presentación igual se ve bonita Tiene una buena presentación No la mejor pero le doy una buena presentación Un 3 de presentación a los rufles Y de precio amigos pues nos costó 12 pesos Algo económico igual Algo razonable por 52 gramos Que nos vende Rufles Así que el precio pues que yo le doy Algo razonable es un Un 3.5 amigos La verdad si algo Caro pero no tan caro Un 3.5 la verdad Así que vamos a probarlo amigos A ver qué tal saben Vamos a ver si salen todos Uniformes Y que no salgan todos quebrados Como ven amigos La verdad Si salen algo quebrados Ven todo esto Esto es como desperdicio De lo que ya sale de Lo último que hacen La verdad si están bien quebrados Como este La verdad No salen bonitos Como uno se lo imagina Como les digo Igual son rayados Pero estos son naturales Vamos a ver qué tal saben Para los que les gusta la sal Si es recomendable Entonces si las siento algo saladas amigos Se me hace un poco la comparación Como las abritas Así que De sabor No están nada mal Para los que si no comen Nada de sal amigos No se los recomiendo Porque si están algo salados Así que de sabor Le doy un 4 La verdad si me gustaron Porque en general Y personal A mi se me gusta la sal Un poco Un 4 de calificación Pues la siguiente amigos Es Sabritas Es la compañía Sabritas Pero sin antes Vamos a mandar Unos saludos Porque Me los han estado pidiendo Mucho mucho Un saludo Para el tubi Si está viendo este video Otro saludo Otro saludo para SurizadayTR La verdad no se cual es Teodoro Sus apellidos creo Pero gracias por ver los videos Un saludo en especial Para nuestro hermano Harim Camilo Que también ve los vlogs Y comenta Muchas gracias También para Ami Flores Casi por último Un saludo a nuestro hermano Gabriel Bonilla Que comenta Y ve los videos Muchas gracias Por ver los videos A todos en especial A todos Gracias por ver los videos Así que vamos a continuar Con el siguiente Que es Sabritas Como ven la presentación Es clásica amigos La presentación es clásica Como se ha venido manejando Hace muchos muchos años Casi ni le han cambiado nada La verdad Así que pues como Se ve clásica Blaze Allá en estos news Se llaman estas Pues le doy un Un 3.5 La verdad No están Algo llamativas Se quedaron en lo clásico Un 3.5 de presentación De precio es algo Más carito 13 pesos Bueno Aún no vamos con los precios mayores Pero pues Hasta ahorita Ese es el más caro 13 pesos Es algo carito Y por 45 gramos El suble nos da 52 gramos Amigos Y ahorita Simplemente nos da 45 Eso no es justo Así que de Precio Que costó 13 Y lo más caro hasta ahorita Pues le damos Un 3.2 Un 3.2 De precio Vamos a ver La misma dinámica Vamos a ver Que tal Si están todas rotas O no Pues no amigos Como ya lo vieron También igual Están todas quebradas Como rufles Y pues Todos están Hechos migajas Así que No nos conviene Comprar unas papas Y que Estén todas Aplastadas Así que pues A lo mejor En el sabor Se recupera Clásica Clásica La saborita Igual Para los que no les gusta La salsa Está algo salado De hecho De hecho Creo que están Menos saladas Que las rufles Por cualquier cosita Pero si están Algo menos saladas Que las rufles Amigos De sabor Pues Si se ven bonitas Excepto que Pues la mayoría También están todas rotas Así que de sabor Pues La verdad A mi si me gustan Sabritas Pero En este caso Le voy a dar un Por venir todas rotas Le voy a dar un 3.9 La verdad amigos Sabritas Están viendo esto Patrocinenme La siguiente Esta amigo Chips Chips de Barcel Igual son de Barcel Más o menos Está mejor Que Sabritas Porque pues Tiene más Ingenio Aquí están las papas Como pueden ver Tienen el costalito Donde van las papas Y la verdad Si se ve muy bonito De presentación Así que le damos Un Un 4 o 5 La verdad Si se ven Muy muy bonitos La verdad Chips Va ganando hasta ahorita Amigos De presentación De precio Nos están dando 46 gramos Un gramo Más Que ahorita Por 13 pesos Y un peso más Así que la verdad No No se lo recomiendo Está algo caro Mejor comprense Un Ruflex Que está algo más Económico Amigos Así que de precio Pues vamos a darle Lastimosamente Un 3 De precio Entre probarlas Amigos A ver que tal Que tal saben Y que tal se ven Vean estas papas Amigos Estas papas Me recuerdan A las papas Tradicionales Que venden En las ferias O así En las plazas Que están un poco Más morenitas La verdad Estas papas Creo que son Más originales Pues la verdad Yo pienso Que estas papas Son más reales Porque se ven Más naturales La verdad Vamos a probarlas Amigos Igual es muy poquito Y a comparación De sabritas Vienen menos rotas Yo veo menos Menos migajas Menos desperdicios Amigos Vamos a probarlas A ver que tal Están algo duras Amigos No se si Se han nacido Y ya se echaron A perder Pero están algo duras De sal Están bien No tienen tanta sal Estas papas Son para Los que no Consimen tanta sal La verdad Si no tienen tanta sal Que es lo que Me sorprende Y si tienen Un control De Pues lo salado Y todo De la papa Y pues si se lo recomiendo Tienen un buen sabor Pero Pero si está Algo duro Amigos De sabor Está bien Pero De la consistencia Si están algo duros Y eso es lo que no me gusta Así que le voy a dar Un Un 4 Un 4-1 Un 4-1 La verdad Esa marca Amigos Que no Que no pensé Que hiciera Pues Es Great Valois La verdad No se como se pronuncia Si se ha sido Pero son unos Stack No sabía que hiciera esto Hace palomitas Y no se que mas hace Pero vamos a probar Amigos De presentación Si se ve muy bonito La verdad Si se ve muy bonito Pero no tan bonito Como que siento Que le hace falta Color A su diseño Y todo Así que le vamos a dar Un Y pues también Un poco práctico Porque Vamos a ponerle Un poco mas De De calificación En presentación Porque es un poco Mas práctico No se rompen tan rápido Las papas Por el diseño En que vienen En tubo Así que vamos a darle Un 4-6 De presentación El precio amigos Por 148 gramos Que si ya es algo Considerable Nos costo 28 pesos Esta algo barato La verdad Si esta algo barato Pero vamos a probar El sabor A ver que tal Si La verdad Nunca las he probado La verdad Nunca las he probado Pero vamos a ver Que tal saben Si saben a papas O no Así que de precio Vamos a darle Por lo barato Y por lo que traen Vamos a darle Un 4-8 Vamos a ver amigos Vamos a ver Vamos a destaparlo Tiene su primera tapita De seguridad Tiene este Que es de cartón Escuchen Escuchen Oh Oh se ven Vamos a ver Que huelen amigos No huyeron tan ricos Pero vamos a ver Chequen 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 Que hermoso Salen Casi Casi salen Pero salen Todos los quebrados Hasta la última Tienen un buen color Pero la verdad No me No me convencen Tanto De que sean 100% papas Así que vamos a A ver Que tal saben amigos Vuelen a A papas Yo diría Pero no huele tanto Que creen amigos Me encantaron No es cierto No es cierto Exageradamente Muchas gracias por ver Los videos Ahí comenta Espero que Continuen viendo Los videos A futuro Un saludo a Mauro A Wendy Wendy Nava A la hermana Alejandra Gallegos Muchas gracias por ver Los videos Y si no los ven Veanlos amigos Veanlos por favor Todo para mi ex compañera De la escuela De primaria Para Yuridia Mendoza Para Sabdi Estañón Y Joel Mora Las otras son Las famosísimas Sprinkles Si se ven bonitos Tienen mejor presentación Que las otras Las está Así que vamos a darle Un 5 La verdad si me gustaron Traté de conseguir Las originales Las de Sin queso Pero solamente Consigui estas De precio amigos Eso si Me decepcionó Son las más caras Hasta ahorita A 30 Hay 8 pesos Por tan Solo 124 gramos Y hasta ahorita Son las más caras Y la verdad Si están algo caritas Por 124 gramos Que yo no Se las recomendaría Comprar Pero pues Si tienen ese Cierto lujo De comprarse Unas papas De estas De vez en cuando Pues háganlo Así que de precio Le doy Un 3 Si se me hacen Muy caras Estos sabores De Queso No huele Tanto a queso Igual amigos Pero estas Creo que si Van a salir Bien bonitas Chequen 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 Que se rompen Facelitas Igual De queso Si tienen Un buen Si saben A queso Como Nos multan Aquí De sabor Aunque la verdad También no siento Tanta la papa Pero pues De sabor Por todo Lo que nos ofrece La perfección Le doy Un 4 2 Un 4 2 La verdad Disculpen amigos Si no había subido Videos Es que no hemos salido por esto del virus Alguna parte Cercas o algo así Pero pues comenten que quieren que hagan este canal Que quieren que suban Lo que quieran ustedes amigos Bueno lo permitido siempre y cuando Recomienden este video con quien quiera Ya les digo con sus amigos, con sus novios, con sus ex Con quien quiera Así que muchas gracias por ver este video Hasta la próxima, hi-fi ¡Suscríbete al canal!